Tras los daños causados al sector agrícola producto de la crecida de los ríos, conversamos con el presidente de la Junta de Usuarios Ingenieros, Juan Elías, quien se refirió a los trabajos en las zonas afectadas en el sector de ronceros, margen derecho del río Matagente, las pelotas, bocatomas de captación, Conta, entre otros, donde señaló trabajan de manera coordinada con alcaldes de Chincha Baja, El Carmen, etc., en lo que respecta al trabajo de maquinarias. Asimismo, se refirió al accidente que le costó la vida a tres comuneros en la laguna de Huachinga, distrito de Auraguá, señalando que vienen viabilizando ayuda para la búsqueda de los dos cuerpos que aún continúan desaparecidos. Bueno, nosotros tenemos nuestra jurisdicción, nuestra responsabilidad, que es la protección de todas las estructuras de captación. Los huaycos caen todos los días, entonces nuestro principal problema que tenemos nosotros como institución es que las bocatomas se quedan secas, y todos los días tenemos que estar reponiendo agua. Aparte de eso, estamos apoyando con maquinaria pesada en los puntos que ocurren en los eventos de emergencia. Entonces, y acá, valgan verdad, se está haciendo un trabajo muy compartido con las municipalidades, por ejemplo, del Carmen, de Alto Larán y de Chincha Baja. Cada uno tiene su jurisdicción y responde con maquinaria que ellos poseen, ya sea alquilada o de su propiedad, o también que han recibido del gobierno regional. Nosotros tenemos en convenio dos maquinarias, una excavadora y un bulldozer, y nuestro punto de trabajo es la parte alta, por ejemplo, Conta, las bocatomas de captación, y en las zonas donde, por ejemplo, hemos estado en la zona del Taro, donde se ha apoyado una maquinaria, la alcaldesa también puso tres maquinarias. Hemos trabajado también en la zona de Roncero, en la cual hemos puesto dos maquinarias, y en este momento estamos viendo la posibilidad de cargar rocas, ya hemos llevado cuatro viajes, hay que seguir cargando más rocas, que para ir mitigando en lo que se pueda los efectos de esta abundancia de agua, ¿no? Aparte de eso, también tenemos la responsabilidad de almacenar agua para la parte, en la parte alta de la cuenca, de los cuales estamos con un buen almacenamiento, hemos tenido un accidente en la laguna Huichinga, ustedes sabrán, se han ahogado, han perecido tres comuneros, de los cuales se ha ubicado el cuerpo de uno, faltan de dos, estamos haciendo... ¿Puesamente, ingeniero, en qué circunstancias se dio este incidente? Bueno, eso ha sido, comuneros, porque en esa presa hay bastante trucha, siempre ingresan a pescar, ¿no? Y siempre en su bote, ¿no? Pues son gente muy experta que hace ese trabajo de muchos años, pero ha visto un accidente, se ha volcado el barquito y ellos se han hundido en la represa, de los cuales solamente, de los tres que han perecido, solamente se han encontrado un cadáver, faltando dos. Personalmente, estamos coordinando con las autoridades, pero nadie, por ejemplo, hemos llamado a la compañía de bomberos, tanto de Chincha y a nivel nacional, y no hay ese equipo de rescate para sacar los cuerpos del agua. Igualmente, la policía tampoco no tiene ese equipo. Hemos buscado de manera particular, tampoco hay, o sea, las personas no quieren ir, porque están a 4.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual es bastante tedioso para ellos, como son de costa, el rendimiento allá de repente perece, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una... no encontramos una forma de solución. Los mismos comuneros están organizando, el día de hoy vamos a enviar una encomienda con equipos que le pueden, son mínimos, pero que pueden ayudar a la búsqueda, ¿no? Eso también quede claro, bueno, usted lo está aclarando, de que esto es un incidente totalmente aparte de los trabajos que ustedes están realizando, ¿no? Sí, exactamente, es un trabajo... todos los años, pues, la represa ahí se llena, pero no ha sido por trabajo, ni nada, es un... los comuneros tienden a pescar ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, no tiene nada que ver con trabajos de la represa, ¿no? Pero de todas maneras, son comuneros, dirigentes comuneros, muy respetados, amigos nuestros, por lo tanto, vamos a tratar de cómo podemos ayudar, a pesar de que no encontramos la ayuda correspondiente, ¿no? Ni tampoco tenemos nosotros la logística para poder asistirlo, pero se está tocando puertas, ojalá que podamos conseguir algo para poder apoyarlo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!